Ja, ja, jaja, 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 jaja Papa, papa, ¿está dormido aquí o qué? La semana pasada no me pusiste el resumen de Metra de amor ¿Qué pasó? La gente está brava Mi gente, este sábado sí venimos con el resumen de Metra de amor Esa gente va a vacacionar aquí o qué ¿Ah? Todo esto y más, este sábado a las 8 en la cáscara